Buenas tardes, no importa cuando estés viendo esto, gracias a ustedes porque sin los medios de comunicación sería imposible también llevar a todo el país. Estamos en una gira nacional con nuestro nuevo espectáculo que se llama Terapia de Pareja que bueno, esta vuelta toca en Florida, en el Teatro 25 de Agosto, un teatro divino que estamos este jueves, jueves 11 de julio. ¿Quién me empieza a contar que esto es parte de una trilogía, que no es poco? No, claro, el primer espectáculo que hicimos hace como 3, 4 años ya, fue él y ella en donde hablábamos de las diferencias de hombres y mujeres, después tuvimos un hijo nosotros y bueno, eso también lo llevamos al espectáculo, hicimos él y ella y un bebé que fue con el espectáculo que vinimos el año pasado a Florida y este año hacemos Terapia de Pareja, la pareja después de tantos años juntos entra en crisis y bueno, ahí resolvemos acudir a un terapeuta que nos ayude a resolver esta crisis de pareja. Bueno, por lo menos le podemos ir adelantando a la gente que hay un terapeuta de por medio. Sí, exactamente, que en este caso tenemos la excelente noticia de que es Diego del Grossi que va a salir de forma audiovisual, estuvimos haciendo unos cuantos videos con él que nada, es un placer trabajar con él, lo conocíamos pero nunca habíamos trabajado con él la verdad y nada, es un grande a nivel nacional y fue un placer haberlo hecho así que bueno, tienen 3 opciones para reírse, está bueno aclarar a la gente que nosotros somos pareja en la vida real, que no es un chiste sino que es verdad y bueno, hoy tratamos de llevar lo que le pasa a cualquier pareja arriba de un escenario o sea, en este caso como dice Ludo, tiene una crisis esta pareja y bueno, intenta resolverla. Por lo que he podido ver, y ustedes me dirán sí o no, pero la obra tiene pinta de generar cierta interacción con el público, hay un ida y vuelta, ¿cómo se aprovecha eso? ¿Cómo es esa interacción? Bueno, el ida y vuelta, nosotros desde que hacemos un espectáculo, cada uno de los espectáculos que hicimos intentamos incluir al público y que el público participe sin duda hay un par de momentos puntuales en el espectáculo donde el público participa donde bajamos a la platea, pero quédense tranquilos que no va a pasar nada no es nada raro ni nada que tengan que pasar vergüenza pero sí, lo hacemos parte de lo que está pasando sin duda Y la gente se divierte muchísimo con eso seguramente Sí, la gente se divierte un montón, en realidad no es que tienen que participar hablando sino que los integramos en un momento, esta pareja va a un baile, a un boliche y bueno, y hacemos como que toda esa gente que está ahí está bailando con nosotros no se tienen que levantar de las butacas, nada, bailamos nosotros pero está bueno porque se forma como esa comunión entre la gente de que el artista baje hacia el lugar donde está el público y se logra como esa complicidad con la gente que nos va a ver Escuchamos terapia y paramos un poco las antenitas pero hay que contarle también a la gente que es terapia con humor esta la que van a ir a vivir Bueno, el espectáculo es 100% humorístico hay sí un momento sobre el final donde hay un mensaje cuando decimos la palabra mensaje simplemente que nos quede algo en la cabeza y si queda queda y si no, bueno, estuvo bien también pero la intención obviamente principal es la risa nosotros nos dedicamos al humor hoy en día Lu tiene una experiencia mucho más teatral, dramática detrás yo me dedico al 100% al humor es lo único que creo que puedo llegar a ser o sea, entonces van a ver eso es lo único que le podemos asegurar que se van a divertir y no vamos a hablar de nosotros como pareja sino que vamos a hablar de todas las parejas y no importa que no estés en pareja podés venir aunque seas soltero o soltera porque si alguna vez te enamoraste vas a pasar por alguna de las etapas que nosotros vamos a mostrar ahí Bien, estamos casi en el centro del país además de Florida, si quieren aprovechamos para promocionar los otros próximos lugares la agenda que tengan prevista de aquí en adelante para lo que queda del mes, del año Sí, bueno, nosotros vamos mes a mes porque ya vamos 10 ciudades vamos a ser 27, 28 el año pasado hicimos también 27 lo próximo después de Florida es el 17 de julio en 33 ahí en el Cine Teatro Municipal y después tenemos el 26 de julio 26 bueno 26 de julio en Mercedes esto es parte del espectáculo sí, esto es parte del espectáculo después el teatro se llama 28 de febrero ahora sí el 26 de julio vamos a estar en Mercedes tenemos en la cabeza 2.000 fechas, sinceramente y después en agosto ya nos vamos a Tacuarembó y Rivera Tacuarembó y Rivera arrancamos los primeros días, 7 de agosto 7 y 8 7 de agosto en Tacuarembó y 8 de agosto en Rivera bueno, en esta oportunidad no precisamos llamar a Diego para disolver este diferendo resolver este diferendo pero sí, lo que precisamos es recordarle a la gente la fecha, la presentación, la hora que ya las entradas ya... en esa hermosa voz bueno, este jueves 11 de julio a las 21 horas en el Teatro 25 de agosto las entradas ya se están vendiendo en Habitat viene muy bien la venta así que ojalá que Florida no sea la excepción porque venimos agradeciéndole muchísimo al público de agotar todas las funciones así que los esperamos viene, está bueno decirlo a veces es feo que uno lo diga porque sí, pero está... pero es agradecimiento nosotros estamos re agradecidos porque la verdad es que se agotaron todas las funciones del interior es increíble lo que está pasando entonces, gracias, muchas gracias les decimos que es el mismo espectáculo que hacemos en Montevideo que lo seguimos haciendo todos los sábados durante todo el año o sea, es exactamente el mismo no es que vamos a hacer algo distinto y a un precio bastante inferior a lo que sale en Montevideo así que, si pueden aprovechar tener en su teatro un espectáculo y pueden ir a verlo, agradecidos pero es distinto al que hicimos el año pasado ah, claro acá hay otro diferendo es el mismo lo que vamos haciendo en Montevideo confundís, confundís si viniste el año pasado a Florida es el espectáculo nuevo 2019 muchas gracias gracias a ustedes por la difusión gracias por la onda vamos arriba